No tiene menos notas Sí, y es un instrumento muy tímido La afinación es la re fa Y sí, en el rango medio Pudiendo hacer la re fa, sí, agudo Por eso es más de acompañamiento Y de solistas funciona Sí, está bien, pero tenés una limitación puntual con respecto de... No, 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 no Bueno, en el registro grave hasta cierto punto Sí, porque te falta la quinta y la sexta Exacto El instrumento es demasiado versátil, demasiado No, 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 no... No, 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 no